Por ti, mi santiaguera, lucharé, lucharé por tu amor. Somos los internacionales genios, genios del Perú. Eso sí. Siempre adelante, Alecitos Cisneros. Para que nunca te olvides. Ahora, échale. ¡Ay, Huancayo, Huancayo! ¡Hurita más, hurita más! ¡Vamos, Isaac Sarmiento! ¡Así baila, baila! ¡Que de vida es una solda con dos! ¡Buena, Luis! ¡Está muy feliz! ¡Por Calecitos Cisneros, está tocando el saxo! ¡Y ahora, mis santiagueras, esa vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Móvete más, móvete más, móvete más! ¡Gracias, canto andino internacional! ¡Échale! ¡Para diferentes santiagueras de todo el Perú! ¡Así bailamos, así gozamos! ¡Las manos, arriba! ¡Las manos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, taita, yanti! ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias! ¡A mis hermanos santiagueros! ¡Dale duro, madre! ¡Échale, échale! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha que eres soltera! ¡Mañana cuando te casas, tu marido te va a poner los cuernos! ¡Ajé! ¡Unita más, unita más! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué lindo es nuestra música! ¡Qué hermoso es nuestro Santiago! ¡Los internacionales, genios, genios, genios del Perú! ¡Los internacionales, genios, genios del Perú! ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Póngale sabor! ¡Mumas, tumas! ¡Mumas, tumas! ¡Mumas, tumas! ¡Por siempre y para siempre! ¡En los corazones santiaderos! ¡Alecitos Cisneros! ¡Y los internacionales! ¡Genios del Perú! ¡Gracias, canto andino internacional!